¿Cielos Martínez? Yo sé lo que estás haciendo, papá. Y está mal. Hay rincones que la medicina, por muy adelantada que esté, no puede llegar. Ella merece una otra oportunidad para corregir sus errores. Veneno se mata con veneno, no con medicina. ¿Qué quieres decir con eso? Silas, ¿por qué me dejó un cerrado otra vez? ¿Y usted por qué lo desciende tanto? Me fórmeme, no le busco, porque yo también me la cargo. Si no quieres que tumbamos la puerta, páganos. Tú eres el problema. No encontramos nada. ¡Apústos! Gracias por ver el video.